Nadie habla de nosotros. Están los de un lado y los del otro. Pero nosotros también existimos. Nos dicen tibios, pero si es la mejor época. Mirá cuando vas a usar este tipo de mangas. O chanclas con medias. Otoño viene en latín autumus. ¿Sabes qué significa? La plenitud del año. Ple-ni-tud. ¿Entendés? De día calorcito y de noche fresquito. Lo mejor de los dos mundos. ¿Una sola palabra? Camperita y media estación. Sí, son cuatro, pero bueno. ¡Millor Face, verano! En otoño, tu país tiene todo para salir a disfrutar. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo.